Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Manso, soy de Berizo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, de la poeta Ana María Mayor, les voy a leer un poema. Ahora no hay luz, han cerrado las ventanas, los llamadores no suenan, las puertas, pesadas y derruidas, se confunden entre metales y maderas. En la vereda, que no es nuestra, resiste nuestra primera palabra. Un ojo de acero gira por la calle, témpano de hiel y cemento. Nos quieren secar la mirada. Mis abrazos, tu canto y el jardín. Voces de niños llegan de otro cielo, para ayudarnos a volver a casa. Muchas gracias Ana María, muchas gracias a todos.